Yo os voy a hablar sobre la ley de Ocum. Como introducción os voy a contar qué es la ley de Ocum. La ley de Ocum fue descubierta por el economista latinoamericano Arthur Rommel en 1962 y esta ley nos indica una relación inversa entre la tasa de crecimiento o sea, el crecimiento de la producción y el desempleo. Cuando la producción aumenta, el desempleo es el crecimiento. Pero para que el desempleo no aumente tiene que crecer la producción en un 3% como bien. Esta es la formulación matemática. Esa es la ecuación de la ley de Ocum. Y U sub T es la tasa de desempleo en laño T. U sub T-1 es la tasa de desempleo en laño T-1. Beta mide el efecto que produce un crecimiento de la producción mayor de lo normal en la variación de la tasa de desempleo. G de U sub T es la tasa de desempleo en la producción entre laño T-1 y laño T. Y G sub I es la tasa normal de crecimiento. Cuando G sub I sub T es mayor que G sub I, pues la tasa de variación de desempleo en laño T es menor que U sub T-1. Y al contrario, cuando es G sub I sub T es menor que G sub I, pues la tasa de desempleo en laño T-1 es mayor que la tasa de desempleo en laño T-1. Como metodología, bueno, yo este trabajo lo que he querido hacer con él es ver la evolución del PIB en España durante el año 1970 hasta 2012 en ese primer tiempo, también la evolución de desempleo y la ley de Ocum, pero para ello lo que voy a hacer es cortar la serie temporal y hacer dos periodos. Uno que va desde 1970 hasta 1991 y otro desde 1992 hasta 2010 y ver qué ocurre con la ley de Ocum. A ver si hay diferencias. Para ello, primero voy a analizar el PIB en España durante todo el periodo. Lo sabemos que el PIB ha ido a crecer a lo largo de todos los años hasta 2008 aproximadamente y ello es debido a que en 2008 empezó la crisis económica mundial y bueno, primero voy a analizar un poco estas pequeñas subidas y bajadas que hay. España fue creciendo hasta aproximadamente el año 1992-1993 que cayó porque le aceptó la crisis de Japón de 1991 pero a España no la aceptó hasta el 93 porque hubo inversiones para el 92 y luego devolveron a la 92. Y se empezó a recuperar, bueno, ahí tuvo una pequeña caída en el 93 y a partir del 94 empezó a crecer hasta lo que ya he comentado del 2008 que fue la crisis. Que ahí ya la aceptó por la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera y el rescate bancario y eso también produjo un aumento del desempleo. En el desempleo, pues vemos que en la década de los 80 hay una subida hasta los años 90 que ahí baja. En el año 1986 se van a entrar en el año europeo. Y entonces ahí, pues hubo un descenso de la tasa de desempleo. Pero luego volvió a subir hasta el año 91-93 y eso también se ha provocado por lo que he comentado antes de la crisis de 1991. Y luego ha ido bajando hasta aproximadamente el año 2008 como consecuencia pues de la crisis que ha vuelto otra vez a su lujo. Y esto es lo que hago que no te lo he entendido. Bueno, esto es matemáticamente cómo ha quedado un ajuste econométrico de ese periodo. Vamos a ver la ecuación y es lo que queda. El gráfico. Y ahora, los resultados que he obtenido son este en el primer periodo aquí queda el gráfico y ahí tengo la ecuación. Y en el segundo periodo pues el gráfico y la ecuación. Y en resumen pues vemos la beta del periodo total de 1970 a 2012 que tenemos una beta de menos 0,63 y en el primer periodo de 1970 a 1991 menos 0,355 y en el segundo periodo de 1992 a 2012 de una beta de menos 1,014. Observamos pues que la beta más grande la obtenemos en el segundo periodo incluso es mayor que en el periodo conjuntamente. Bueno, pues como conclusiones vemos que España tiene una alta sensibilidad del desempleo al ciclo económico. Esto quiere decir que cuando estamos en una época de recesiones hay mucho desempleo y cuando estamos en una época de crecimiento el desempleo es muy bajo. Las prestaciones por desempleo son bastante altas en nuestro país. El modelo productivo necesita de un mayor crecimiento para crear empleo que en otros países. Y bueno, en momentos de crisis se destruye con mucha facilidad el empleo pero también se recupera fácilmente cuando hay crecimiento. Y luego, respecto a la ley de EUA bueno, pues las diferencias en las vetas de que en el primer periodo de que en el primer periodo era de 1970 y en el primer año era menor y en el segundo es mayor yo creo que en el segundo es porque como hemos cogido dos periodos desde el primer año hasta el 2012 ahí ha habido dos crisis. Por lo tanto depende mucho más de ese crecimiento de variación. Depende mucho más el aumento del desempleo o sea que se reduzca el desempleo para que crezca más la producción entonces va bien que crezca más la producción para que que se disminuya el desempleo y bueno y está más vinculado lo que quería decir aquí y que según la ley de EUA para que el desempleo se disminuya en España deberá de ser a un riesgo de un 3% como mínimo anualmente. Gracias.